El Universal TV El expresidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, aparece en un video donde recibe fajos de billetes, presuntamente por la cantidad de 1.400.000 pesos. Esto lo vamos a ver. ¿Cómo se va a tener un portafolio, bueno? Si, del lugar norte, de la 15. Creo que este hombre va a tapar en la cartera. ¿Usted va a tener el vehículo? No, yo quiero ir a cambio. Bien, bueno, estoy bien. ¿En el lugar norte? Sí. El individuo que sale con una camisa color vino muestra los billetes que le entrega el excandidato del PAN en una maleta. ¿Todo me da la nota? ¿Todo me da la nota? ¿Todo me da la nota? Yo todo me da. ¿Me da la nota? ¿Todo me da la nota? ¿Todo me da la nota? ¿Todo me da la nota? El gerente me dijo así como que, ¿saben? Me lo devuelve y digo, ¡ah! ¡Está bonito! ¡Cajo! 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 ¡Bueno! Me dice, por irregulares, para cuando el dinero te queda, ¿no? Cuando te arrancas. ¿De acuerdo? Ya lo sé, ya lo sé. Este es el segundo video en el que Rojas Toledo aparece recibiendo supuestos moches de empresarios a los que les prometió concederles obras. El Universal TV